Hoy hablaremos de obesidad infantil, un problema en el que Canarias está a la cabeza. Descubriremos qué es la resiliencia referida a la capacidad de una persona para aceptar un trasplante. Conversamos con Bárbara una doble trasplantada de pulmón que nunca perdió la sonrisa. Y en nuestro Zapping conoceremos varias historias de superación personal. Es la hora. Pongámonos en Donacción. Manda el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como un alciviente que da la gente, vives en mí. La obesidad es simplemente el exceso de grasa en el cuerpo. Para hablar de obesidad tenemos que calcular el índice de masa corporal. Para ello necesitamos la talla y el peso del niño. Aplicamos una fórmula matemática y nos sale ese número. Ese número lo llevamos los pediatras a unas tablas percintiladas en las que tenemos en cuenta el sexo y la edad del niño. No como a lo mejor en el adulto, que es un poco generalizado, da igual que tenga 60 años que 30. Aquí tenemos muy en cuenta la edad del niño y si es varón o hembra. Si el dato que nos ha dado el índice de masa corporal es alto, por encima de la media, vamos a la gráfica, y está por encima del percentil 90, hablamos de sobrepeso. Cuando es muy, muy alto y sobrepasa el percentil 97, hablamos de obesidad, que no es lo mismo. Los últimos estudios nos hablaban que en España la población infantil juvenil tenía una prevalencia de obesidad del 13,9%. Pero en Canarias subíamos al 18%, estamos a la cabeza de las comunidades autónomas en España. Y la cosa va peor porque el último estudio que se ha hecho en el año 2011 y que es más concreto porque se hizo sobre 8.000 escolares españoles entre niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años, las cifras todavía subieron más. En España se habla de un 19% de niños obesos y en Canarias que parecía que no podía subir más, ha subido al 21%. La obesidad se produce por el cambio que ha habido en los últimos años en nuestros hábitos de vida social y vida laboral. Esto ha hecho que las dietas tradicionales hayan sido sustituidas por alimentos altamente energéticos, muy ricos en grasas y en azúcares y con poder nutricional cero. Esto unido a que la actividad física ha decaído, que ya no vamos caminando al colegio y que el ocio se asocia a actividades sedentarias, o sea, ahora nos divertimos pues yendo al cine en el coche, sentándonos dos horas y después ir a tomar algo. Nos divertimos jugando al videojuego sentados en casa o nos divertimos chateando por internet. O sea, son actividades totalmente sedentarias. La Asociación Española de Pediatría nos ha advertido de que la obesidad que se está produciendo ahora es incluso más peligrosa de la que había hace años. No solo porque las cifras son espantosas, sino por las complicaciones que está teniendo. El principal gran problema, el primero es que niño obeso, adulto obeso. Y adulto obeso tiene muchísimas complicaciones, la hipertensión, el azúcar, los infartos agudos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. El otro gran problema es que ya no hace falta esperar a ser adulto. En el niño obeso están apareciendo todos estos problemas, enfermedades cardiovasculares. Tenemos niños de 10 años con hipertensión, con el azúcar alta, con los triglicéridos altos, con el colesterol. Aparte tenemos otros problemas también digestivos. Los niños están empezando a tener cálculos en la vesícula biliar, piedras en la vesícula biliar. Eso que nos suena en las abuelas está apareciendo ahora en los niños. La obesidad, visto el problema que genera, debemos prevenirla. Tenemos que asumir que tener hijos es una responsabilidad y nuestros hijos van a copiarnos a nosotros. Nosotros somos el modelo de nuestros hijos. La clave está en la educación. El problema es cuando el modelo en el que se fijan nuestros hijos es erróneo. Nosotros no sabemos comer bien o no hacemos actividad física adecuada. Así que para traducirlo, en el día a día, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, podemos empezar con la compra, por ejemplo. Lo que nosotros en el supermercado metemos en el carrito, del carrito va la despensa, de la despensa va la mesa o va la sartén. Así que en el momento de hacer la compra, debemos aplicar a los niños y intentar llevar aquellos alimentos que en la pirámide alimenticia nos dicen que deben estar presentes todos los días. E intentar pasar de largo por aquellos pasillos en los que se nos ofrecen esos alimentos tan atractivos, pero que se deben consumir de manera ocasional al mes o incluso no consumirlos. Otro truco a la hora de elaborar las comidas. Todos sabemos cómo hacer comida sana. Las frituras simplemente son dañinas porque chupan aceite y llevan más grasa. Debemos intentar cocinar al vapor, en el horno. Realmente a veces vamos a lo rápido de la comida precocinada y se trata de buscar el tiempo si queremos prevenir este gran problema. Toda comida debe ir acompañada de agua, ni jugo ni refresco. La bebida saludable hoy por hoy es el agua, no tiene ni una caloría y además la necesitamos. Y finalmente debemos aumentar la actividad física. Debemos un poco implicarnos. Si no tenemos tiempo entre semana, pues a lo mejor el niño entre semana sí apuntarlo en una actividad física. Pero al fin de semana ir con ellos a jugar, correr por el parque, movernos con ellos. La mejor manera de tener éxito es implicar a toda la familia. Si no hemos cambiado antes de tener hijos, yo creo que el tener hijos es un buen momento para tomar la decisión de implicarnos todos en el cambio. Si ha llegado el momento de tratar una obesidad porque no hemos podido prevenirla, lo primero es siempre contar con el apoyo del pediatra. Y luego en casa, ¿qué podemos hacer? Pues al niño vamos a tener que disminuirle las raciones. Si es un niño que come mucho, puede servírselas en un plato más pequeño y raciones más pequeñas. Se ha visto que no hay relación entre ofrecerle menos comida al niño y la anorexia o la bulimia. Muy importante, hacer cuatro o cinco comidas al día, nada de saltarnos una comida. La comida implica un gasto energético al hacer la digestión. Y muy importante, no saltarnos al desayuno. El desayuno implica un 25% de la energía que va repartida en el día. La debemos consumir durante el desayuno porque nos ayuda a empezar bien y tener energía. Si hacemos un buen desayuno, incluso en el recreo, no hay por qué tomar nada, sino emplear el recreo para lo que es, para jugar. Porque dentro de nada va a llegar la comida. Compáctete una historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion.tvcanaria.tv Normalmente se asume que una enfermedad en la que la única alternativa es el trasplante supone una experiencia traumática, tanto para la persona que lo va a vivir como para su familia, debido a todas las condiciones estresantes a las que se van a enfrentar. En primer lugar, porque supone una amenaza para la vida de la persona, también por las frecuentes hospitalizaciones, porque se utilizan procedimientos muchas veces invasivos y dolorosos, porque existe posibilidad de rechazo. Y todo esto hace que tengan que enfrentarse a una situación de estrés muy grande. A esto se le añade la posibilidad de tener que convivir con la incertidumbre, que supone una posible recaída o las secuelas que pueda dejar ese tratamiento. Y por eso, en muchos casos, esto suele conllevar asociado a algunos problemas psicológicos, como pueden ser la depresión o la ansiedad. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos, ya que hay personas que lo afrontan, que no se dejan llevar, sino que toman un papel activo, en lugar de pasivo, en ese afrontamiento, en ese enfrentarse a la enfermedad, a la situación que están viviendo. Y es lo que llamaríamos personas resilientes. La resiliencia es un término que procede de la física y hace relación a la propiedad que tienen algunos objetos de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos. y volver a su posición original una vez esa fuerza cesa. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un muelle y lo presiono contra la mesa. El muelle se encogerá, es decir, cambiará su forma, pero al soltarlo vuelve otra vez a su posición original. Esto lo podemos trasladar al ser humano, en el sentido de que una persona resiliente sería aquella que se enfrenta a la adversidad, la supera y además sale fortalecido de ella. Es decir, que utiliza esa situación negativa, esa situación desagradable, para sacar algo positivo, para que le ayude a fortalecerse. Las personas resilientes tienen una serie de características comunes, como son, por ejemplo, una adecuada autoestima, son personas que tienen mucha confianza en sí mismas, que muestran mucha seguridad, son personas flexibles, empáticas, con sentido del humor. También son personas optimistas y hay dos puntos que favorecen mucho la resiliencia. En primer lugar, sería una actitud positiva. Es decir, los pensamientos negativos, el pensamiento pesimista, es totalmente incompatible con la resiliencia. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en unas metas a largo plazo, en un futuro esperanzador, que sea positivo y realista al mismo tiempo. Y juega un papel fundamental el apoyo social. Son personas que buscan relacionarse con los demás, crear vínculos, que cuando necesitan apoyo, lo buscan. Tener una red de amigos, redes familiares que nos apoyen, que nos den cariño, está demostrado que amortigua el impacto emocional de la noticia, ya sea de que la persona tiene que someterse a un trasplante o cuando ha salido del mismo. Y también ayuda a que soporten mejor el estrés de la situación, pues por todas las condiciones y por todo lo que ello conlleva. Y en mi opinión, lo fundamental es que la resiliencia no es una característica que o se tiene o no se tiene, sino que es un conjunto de conductas, de pensamientos que se pueden aprender. Es decir, que todos podemos desarrollar y potenciar la resiliencia. Yo soy cocinera profesional y entonces de repente un día me noto que mi ritmo empieza a bajar. En la cocina tú sabes que se necesita dinamismo. Entonces, casualmente, mi hija sigue embarazada y yo voy con ese ritmo y lo vas dejando porque el trabajo, la casa, los niños, todo. Entonces, ya cuando le queda a ella un mes más o menos para dar a luz, ya yo sé que algo funciona mal. Yo siempre he tenido anemia. El médico de cabecera me dice que es anemia, pero yo entiendo que no es anemia, que algo me funciona mal. Me empieza ruido en los oídos, me dice el médico, Bárbara, algo funciona mal. Luego me verde la cabeza porque yo tuve crisis de epilepsia de pequeña y me dice que no, pero que algo funciona mal. Y el médico de cabecera que no. Entonces, yo cojo una cedencia, mi hija da luz, tal, y ya no vuelvo a trabajar ahí. Entonces, me empiezo a trabajar en un hotel porque siempre hemos trabajado en un restaurante y familiarmente. Trabajamos en un hotel porque son ocho horas, dos días libres, y yo convenzo a mi marido porque trabajamos siempre juntos. Y entonces, ahí ya fue cuando verdaderamente yo empiezo a notar mi cansancio. Me hacen un chequeo en el hotel. Claro, el hotel es de arriba hacia abajo. Yo estoy en la cocina de abajo, la doctora hace el chequeo arriba. Cuando subo me nota cansadísima. Me pregunta si yo he tenido, si padezco de asma, he tenido bronquitis asmática. Le digo que no, me hace soplar. Inmediatamente me manda a hacer pruebas y ya en la radiografía se ve algo. Me explica lo que es la fibrosis pulmonar. Entonces, dice, empezamos haciéndote pruebas. Dice, pero que sepas que esto va para trasplante. Y bueno, pues siempre el tema ese ha estado ahí en casa. Pero claro, nunca piensas que te va a tocar. Yo tengo 42 años, tengo toda una vida por delante. Y bueno, inmediatamente tu cabeza dice, pues es lo que hay. Y para adelante. Lo que a mí me preocupaba más que nada era decírselo a mis hijos. ¿Qué pasa? Después de eso tuve dos ingresos en el Tora. Estuve un poco mal, un poco bastante mal. Me recuperaron y hubo una estabilidad. Y entonces tuve tres procesos. Tuve dos llamadas a Puerta de Hierro. Porque me iba, pero después me estabilizaba. Y entonces me tenía que quedar, claro. Con su tratamiento, en urgencia, con las clásicas infecciones que iban. Me ponían, como yo decía, el chute. Te ponían todos los aerosoles y todo. Y volvías otra vez a estar nueva. Y así fue pasando el tiempo. Tuve seis años aquí, con el tratamiento. Y ya llegó un momento que ya no podía. Ya me cansaba mucho, muchísima tos, muchísima, muchísima. Y entonces ya es cuando me tengo que ir a Madrid. A la primera consulta de irme a Madrid ya me dijeron que me quedaba. Y bueno, pues ahí estuve esperando 22 meses. Tuve dos llamadas. Una estuve esperando seis horas. Y al final los pulmones no estaban en buenas condiciones. La otra fue un poquillo así como que no me enteré, pero me enteré. Y ya la definitiva fue en noviembre de 2012. Yo desde septiembre ya estaba muy mal, muy mal. Pero yo estaba segura, segura de que antes de diciembre me trasplantaba. No me digas por qué, pero estaba segura. Bueno, yo lo único que pedía es que cuando me llamaran estuviera uno de mis hijos. Gracias a Dios estaba uno de mis hijos para que mi marido no lo pasara solo. Entonces estábamos por la tarde preparándonos para cenar. Y me llama la coordinadora y dice, Bárbara, esta vez es seguro. Vente lo más rápido posible. Y bueno, allí nos fuimos. Estuve toda la noche en una habitación porque la persona que me trasplantaba estaba allí. Por la mañana a primera hora entramos al quirófano. Y bueno, pues con toda la ilusión del mundo. Y así fue. Bueno, pues cuando me despierto, pues me veo allí en medio de todo. Veo a mi marido, a mi hijo dándome fuerza a todos, los médicos en ese momento que despierto. Y bueno, pues muy bien, contenta. Llegué aquí. El aeropuerto estaba lleno con toda la familia, esperándome y cantándome la canción de Chicharro del Corazón. Que nos encanta porque somos muy morgueros. Y bueno, a raíz de esto, pues encantada de la vida porque soy otra persona. Porque le doy gracias a Dios, a la persona que donó, a la familia, al Hospital Puerto de Hierro, a mi doctora Uceti, al doctor Varela, a mi cirujano, a Neumología de aquí, de Candelaria, que es una maravilla. Toda la doctora, en especial la doctora Puri, que me está viendo ahora, purificación. Gracias a toda mi familia, a mis hijos en especial. Quiero decirle a la gente que hay que donar, que hay que donar porque hay mucha gente que lo necesita, más de la que pensamos. Y si hay una persona que está esperando, que lo espere con ganas, con ilusión. Nosotros lo tenemos más difícil porque nos vamos lejos, pero con la ayuda de la familia, de los amigos y sobre todo eso, ponerle ilusión y ganas, porque siempre va a llegar. Antes o después siempre va a llegar. Compácte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv Cada un millar de personas sufre parálisis cerebral en Castilla y León. Hoy hemos querido acercarnos a esta enfermedad de la mano de Sonia. Es la madre de Jorge, un niño con parálisis cerebral. Es una historia de lucha, de entrega, pero también de muchas satisfacciones. Hace diez años a Sonia Salamanca la cambió radicalmente la vida. Su casa se llenó de ternura y de cariño, aunque también de trabajo y de nuevos retos, como el de educar a Jorge, un niño con parálisis cerebral. Por sí solo no puedo hacer nada más que le veáis. El darle de comer, el llevarla al servicio, o sea, todo es continuamente hacer solo nosotros. Aprendieron a convivir juntos y se adaptaron a las necesidades de la enfermedad. Por ejemplo, la cama en la que duerme o esta ducha preparada para su aseo. Pero Jorge también va a la escuela. El cole está aprendiendo, pues hombre, son cositas de poco, porque son las vocales, son los números, que bueno, soy ya uno con diez años, bueno, lo sabe más que de sobra. Poco a poco aprende. Para él es un triunfo y para los padres una satisfacción. Él se expresa a su manera, pero lo entendemos muy bien. Cuando quiere un abrazo, él va y te echa el brazo, cuando te da besos, es muy cariñoso. No todo ha sido fácil para esta familia. Al principio le sorprendió la actitud de la gente. Y en la calle lo pasaba muy mal. Nos miraban muchísimo, hablaban, bueno. Porque en casa, bueno, te haces muy pronto a ello. Yo por lo menos me hice muy pronto a ello, porque era o hacerme yo o iba todo de cabeza. Aunque Jorge tiene parálisis cerebral, esto no le impide saber cómo sacarle una sonrisa a su madre. Diana Obregón nació el 15 de julio de 1992 en Cali. Practica el atletismo y es un ejemplo de vida para muchas personas. Miren por qué. Ella nació antes de seis meses y es un milagro de Dios. Ella tiene parálisis cerebral. Inició en el deporte hace cinco años, después de que los médicos diagnosticaran un oscuro panorama en su futuro, donde según ellos, Diana no podría caminar nunca. Pero los milagros existen y ahora está aquí, como toda una campeona, superándose día a día y otorgándole al Valle del Cauca medallas en los campeonatos nacionales. Tenemos unos buenos entrenadores. Entre ellos está el profesor Alonso, Alonso Mina y Dora Barreto, que son unos excelentes entrenadores. Esta joven, a pesar de su discapacidad, tiene grandes sueños, como estudiar fisioterapia al terminar el colegio y consagrarse como una gran atleta. Es un orgullo. Algo grande. Algo grande. Y muy emocionante. El pasatiempo de esta campeona de la vida es el Internet. Siempre se encomienda a Dios en cada carrera y su especialidad en la pista de atletismo son los 100 y 200 metros planos. Cuando la temática es la inclusión de las personas con discapacidad, una obra de teatro se disfruta si entre el elenco brilla una estrella. Es un honor para mí actuar con mis compañeros, Tiene parálisis cerebral y es actor de teatro local desde hace cinco años. Sergio Iván, a sus 26 años de edad, inicia una trayectoria difícil, pero no imposible, en un mundo donde la discriminación se hace presente. Muchas discapaciones muy buenas. Me dedico a dar y conferencias precisamente para eso, porque sé que soy uno de 100 y 1000 gente con discapacidad que no somos discriminados. Junto a sus compañeros que estrenaron la obra Una mariposa sin alas, este es el mensaje a quienes desean cortar los sueños de cualquiera en sus mismas condiciones. No vean en mi cuerpo, vean en mi mente y en mi corazón. Me gusta demostrar a la gente quién soy, que no nomás yo podemos dar ese mensaje de vida. Lourdes Mireles, Azteca Noticias. Cuando aprendemos a andar, es para toda la vida. Cuando aprendemos a jugar, es para toda la vida. Cuando aprendemos a montar en bicicleta, es para toda la vida. Cuando aprendemos a tomar una dieta equilibrada y a practicar una actividad física todos los días, es para toda la vida. Prevenir la obesidad infantil es un hábito muy sano.